bueno ahora vamos a ver la canción de la pajarera una canción muy viejita en acordeón de fa, tono de la sostenido entonces comienza así bueno comienzan estas para adentro estas notas son estas mismas para afuera esta es la razón para hacerlo para adentro es para cerrar el fuelle tocando y para hacer el trineo este bueno esta es aquí para adentro para afuera todo esto se repite otra vez para adentro para afuera para adentro y para afuera para adentro le hago este adorno el adorno me salió mal este es el adorno aquí traigo la red de rosita le hacemos este adorno ahí y se ve que podemos ir haciendo los mismos arreglos toda la canción nomás es y el otro es eso es lo más alto de lo que hace ahí en esa parte ya cayó ya cayó ya cayó un par de gorrión ya cayó gavilán prisionero el final el final pues lo pueden hacer así o nomás pueden hacer así bueno yo creo que es todo